Autoridades sanitarias han emitido una alerta por una extraña enfermedad que se propaga con rapidez por los países de América Latina. Se trata de la fiebre oropouche, una enfermedad que se contagia a través de la picadura de mosquitos y que podría ocasionar severas consecuencias a la salud de los pacientes. Datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sugieren que esta enfermedad se contagia con mayor facilidad en los países de América del Sur. No obstante, en México también se han presentado algunos casos, por lo que las autoridades han compartido información para identificar este padecimiento y prevenir las picaduras de mosquito para así evitar contraer la enfermedad. Recientemente, también el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó sobre la presencia del virus de oropouche, causante de la fiebre de igual nombre en dos zonas de Santiago de Cuba. De acuerdo con información de la OMS, la fiebre de oropouche es una subnosis producida por el virus oropouche, un virus que es transmitido a los humanos principalmente por la picadura del G. Gen. Culicoides paraensis, que es un tipo de mosquito. Cabe mencionar que el insecto que propaga la enfermedad se distribuye en América del Norte, América Central y el Caribe, llegando hasta Argentina y Uruguay, por lo que no es exclusivo de Sudamérica. En países de América Latina se han reportado numerosos brotes por el virus en los últimos 10 años, principalmente en países como Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. El pasado mes de febrero del 2024, la Organización Panamericana de la Salud informó que Brasil publicó una alerta epidemiológica sobre la detección de casos de fiebre oropouche en el estado de Amazonas. Según la OMS, los síntomas de esta fiebre son similares a los del dengue y se caracterizan por un inicio súbito de fiebre elevada, dolores de cabeza, dolor muscular, malestar general y vómitos. Cabe mencionar que el periodo de incubación de la enfermedad es de 4 a 8 días. Tras esta fecha, algunos casos pueden presentar signos y síntomas de meningitis aséptica, o sea, inflamación del cerebro y la médula espinal. Actualmente no existen tratamientos específicos para esta fiebre. Los médicos se centran en atender los síntomas secundarios del enfermo, así como en controlar las complicaciones que pudieran presentarse. En ese sentido, la mejor forma para protegerse de esta enfermedad es evitar las picaduras de mosquito. Para ello, existen algunas recomendaciones que aquí te compartimos. Usa protección contra mosquitos en puertas y ventanas. Revisa dentro y fuera de tu casa que no hayan recipientes y objetos propicios para servir como criaderos. Evita tener agua estancada que también sirva como criadero de mosquitos. También puedes tener plantas en casa que sirvan como repelentes naturales de mosquitos. La más recomendable es la citronela. Cuéntanos qué piensas de esta información. Te leemos en los comentarios.